Un nuevo batido de chocolate Patricio, con todo lo que usted pueda desear, rico en vitamina B2. Proviniente de las granjas de Australia, la leche fresca ejerce de fuente de nutrición y por el módico precio de 500 euros el cartón. Huevo frito con patatas, localización, granja de la paca, Valencia, marca, casa paca, características, huevo de gallina, frito en sartén con aceite de oliva, sal y patatas, precio 3.20.